Porque esto pasará y nos veremos en Benavís. Nosotras nos quedamos en casa. La única vía que tenemos para salir de estas situaciones es poniendo cada uno a nuestra parte. Sé solidario y empático con aquellos que trabajan para facilitarnos un poquito las cosas. Que esto sirva para unirnos como nunca. Colabora y quédate en casa. Por todas las cosas que nos quedan por vivir, quédate en casa. Gracias a todas las personas que están a pie del cañón. Por vosotros, yo me quedo en casa. Por todos nuestros mayores, por todos los sanitarios que dan su vida día a día por salvar a nuestra, quédate en casa. Piensa en los besos y en los abrazos que vamos a darnos cuando todo termine. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa por todos aquellos que ponen su vida para salvar a nuestra. Hola chicos, soy Daly Tejero. Quiero decirles que la salud es el regalo más grande. Aporta un granito de arena. Cuídate, protégenos. Yo me quedo en casa. Encontramos ante una situación de ganas de irse. Yo soy psicólogo que me sintió en salud y que viene a conectarse a mi vida. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Por nuestros sanitarios y por todos nuestros mayores, yo me quedo en casa. Quédate en casa. Podremos con esto. A nuestros abuelos les pidieron que fuesen a la casa. A nosotros solo nos piden que nos quedemos en casa. Por ellos, quédate en casa. Hola chicos, aquí estoy preparando unas galletas para medirla con mis padres. Yo me quedo en casa. De esta, mandaremos más fuerte. Quédate en casa. Por los que trabajamos, tú nos puedes ayudar. Quédate en casa. Unidos podremos. Frena la punta. Yo diría tampoco que la nos quiero comparar con los niños realmente. Creo que es una buena oportunidad de hacerlo y además colaborar en algo tan importante como es la situación actual. Por favor, que la quieras. Por favor, por amor a ti, por respeto al prójimo, quédate en casa. Que juntos podemos. Yo me quedo en casa. Por todos los sanitarios, policías, personas que se juegan la vida por nosotros cada día. Yo me quedo en casa. Por la sanidad, por todos nosotros y especialmente por nuestras personas mayores. Hoy debemos permanecer separados para mañana poder estar juntos. Yo me quedo en casa.